En días recientes comenzaron a circular por WhatsApp imágenes del supuesto cuerpo incorrupto de San Juan Pablo II. La cadena en cuestión circula con el siguiente texto. El cuerpo de San Juan Pablo II fue trasladado a la cripta que alberga las reliquias de los papas fallecidos. El cuerpo del Santo Padre fue encontrado intacto, como lo demuestra este video. Mira ese escalofriante. Inmediatamente aparece este video como referencia del supuesto milagro. Sin embargo, es importante saber que se trata de información falsa. Las imágenes no corresponden al santo, a su cuerpo incorrupto, sino una estatua de cera hecha en su honor, en tamaño natural con una cruz en el pecho, que porta una reliquia del difunto pontífice. La estatua de San Juan Pablo II ha recorrido por varios años distintas diócesis de México. El video original que tiene más de 2.3 millones de visitas en YouTube corresponde al año 2011 y fue grabado cuando la imagen llegó a una escuela mexicana. La iglesia siempre es prudente y no da crédito a todo y a cada una de las cosas de incorrupción que se afirman popularmente. Pero luego de largos procesos, en varios casos se concluye el carácter sobrenatural de los cuerpos incorruptos de los santos. Al final, esta realidad milagrosa se convierte en un verdadero motivo de credibilidad en Dios y la iglesia. Por eso, hermanos, todo lo que llega por WhatsApp o otras redes sociales no es 100% real o una noticia verídica. No juguemos con lo santo ni lo sagrado suponiendo. Recordemos, con las cosas santas no se juega. Son cosas de Dios. Si tienes alguna duda sobre alguna noticia importante del Vaticano o de nuestra iglesia católica, puedes acceder a Aciprensa o Vatican News. Alabado sea Jesucristo. Aciprensa o Vatican News. Aciprensa o Vatican News. Aciprensa o Vatican News. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!